El Santo Rosario de la Santísima Virgen María, hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas nuestras intenciones particulares. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la bendición. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracias señores contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia La muerte, amparanos, gran Señor Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia Sagrado corazón de Jesús María, Madre del buen consejo Tercer misterio, coronan a Jesús con espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en la tentación Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia, y la muerte ampara a los gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, saluda a los enfermos. Cuarto misterio de dolor, Jesús lleva su cruz hacia el monte Calvario, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hará ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que en aire te graza el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que en aire te graza el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que en aire te graza el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, que en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. Dios te salve, María, que en la vida y en la muerte. Amén. Dios te amparo, gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús. Dios te salve, María, Madre de las Madres. Dios te salve, María, que en la vida y en la muerte. Amén. Dios te salve, María, que en la vida y en la muerte. Amén. Demuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, que en la vida y 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 en la vida. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros pecadores. Ahora y en la vida 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 y en la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo y al Espíritu Santo María tú eres madre de gracia madre de piedad y madre de misericordia Muerte, amparanos, Gran Señora Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Sagrado corazón de Jesús María Reina y Señora del Santo Rosario Por las benditas almas del purgatorio Especialmente por aquellas almas Que en este momento estén más necesitadas Del perdón y de la misericordia de Dios Y por las almas que en este día transitan Hacia la presencia de nuestro Papá Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro Padre cada día Perdonando nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María, hija de Dios Padre Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, esposa pura Dios te salve María, madre de Dios Hijo Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Saludamos a nuestra Madre del Cielo Bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima Con la salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan preciosa belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y échanos tu bendición Todas las horas del día Y también las de la noche Virgen Sagrada María Que nosotros ahora la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Míranos con compasión Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres bueno, Señor, ten piedad. Tú que eres magnánimo, Cristo, ten piedad. Tú que eres amoroso y tierno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú has querido que en el parto virginal de María a la humanidad de tu Hijo no quedara sometida a las consecuencias del pecado. Concédenos que participando de esta nueva creación, seamos también nosotros liberados de la antigua culpa. Por el mismo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido, permanece en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneceis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Hermano, les invito a ponerse de pie para la proclamación del santo evangelio. ¡Aleluya! 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 En mi mente, en mi boca. Y en mi corazón, esta es siempre la palabra de Dios. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntara, ¿tú quién eres? Él contestó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les replicó. Les respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. La iglesia en este tiempo que va desde la celebración de Santa María, Madre de Dios, hasta la Epifanía, que es el día 6, nos presenta como lecturas, todos los días va a ser así, parte de la primera carta del apóstol San Juan. Y después como segunda lectura, en estos días ordinarios de la semana, son nada más que dos, una y el Evangelio, el Evangelio de Juan. Para entender un poquito lo que la iglesia está tratando de hacer, es que nos da como un tiempecito, muy cortito, porque es del primero al seis, son cinco días, para que uno tome como un momento y reflexione un poco en todo este bombardeo de celebraciones que vienen prácticamente una detrás de la otra. Y este año muchísimo más, este año prácticamente no hay mucho tiempo para reflexión, porque desencuentra que el sábado es Epifanía, el domingo es el bautismo y se acabó el tiempo de la Navidad. Es muy fuerte, o sea, este año se acabó inmediatamente cuatro semanas y viene el miércoles de ceniza. Entonces, nos obliga, en cierto modo nos obliga a como a profundizar, a reflexionar lo que la iglesia está tratando de hacer litúrgicamente. Yo les he dicho en innumerables ocasiones, y lo digo en muchos lugares, porque yo tengo una gran preocupación. Alguien me decía, padre, usted está como volviéndose loco. Digo, no, es que no me estoy volviendo loco, es que me están volviendo loco, que no es lo mismo. Porque veo que vamos por un lado y la gente va por el otro y no nos acabamos de encontrar en ningún punto. Y me da mucha pena que pertenezcamos a una iglesia con una riqueza milenaria, milenaria. No hay una iglesia que tenga el tiempo que tenemos nosotros los cristianos católicos, porque los cristianos no católicos son más recientes. Son del 1492 cuando aparecen en el escenario del mundo los protestantes. Anteriormente estábamos nosotros únicos y competimos con, no hay otra, o no hay ninguna otra religión en este momento de la faz de la tierra que tenga el tiempo que nosotros estamos aquí. Nosotros llevamos dos mil dieciocho años, que no son cuatro días, que lleva la iglesia en el mundo. O sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo y no hay tiempo para esto, ni es el momento. Pero usted pertenece a una institución que tiene dos mil dieciocho años de existencia. Eso no es cualquier cosa. Pero lo triste de todo es que nosotros pertenecimos a esa institución y no la conocemos. Es tristísimo, porque eso es como que yo esté en un país cien años y no hable el idioma. Imagínese usted una persona que llegó a Puerto Rico hace cien años y todavía no habla español. No sepa ni decir, dame agua. O es muy bruto, o es anormal, o es retrasado mental. Porque si es una persona que no es nada de eso, no hay explicación para que por lo menos no mastique el español, el castellano. Desgraciadamente es así. ¿Y qué está pasando? Que la iglesia va por un lado y la gente va por otro. Entonces, la gente hace cosas. Pero fíjense, la realidad de la Navidad. ¿Cuánta gente, vamos a ser bien honestos, ha celebrado la Navidad que es Cristo? Si Santa Claus le robó esto hace años ya a Cristo. Yo les aseguro que el 95% de los niños de este país y de otros países, pero como yo no vivo en otros países, hablo del mío. Le escribieron la carta y recibieron regalos. ¿El nombre de quién? Santa Claus. El niño Jesús no apareció ni por los centros espiritistas. Entonces, la Navidad no existe. No existe. El hecho que le da sentido a nuestra fe milenaria no existe. Y hubo gente, por ejemplo, no quiero entrar en eso, pero ¿cuánta gente? Ayer era día de obligación de ir a misa. Que yo digo, si yo fuera los obispos, yo repensaría esta, porque eso es obligación. Y si yo soy católico, yo soy católico consciente de mi fe, yo sé que yo tengo, por mi fe, que me obliga a obedecer 10 mandamientos. Que son los mandamientos de Dios y 5 mandamientos que son los mandamientos de la Iglesia de Dios. Uno de ellos es santificar las fiestas. No, yo no fui por donde yo estaba aquí, yo estaba en Cabo Rojo, yo estaba en Aguadilla, yo me fui para acá. Pero ven acá. Es que antes que tú hagas unas maletas para ir a cualquier lugar, a cualquiera, tú tienes que saber dónde está la Iglesia, cuáles son los horarios. Y lo primero que tú tienes que hacer el 24, el 25, el primero, es ir a misa. Porque este tiempo tú lo tienes libre, tú lo han dado libre en el trabajo. Porque son fechas que tienen un significado religioso. Eso no es una fiesta de que son los próceres de Puerto Rico. Pero no lo hacemos. Sé qué pasa. Estos días que van entre el primero de enero, Madre de Dios, y la Epifanía, son unos días en que la Iglesia nos presenta el misterio de Cristo. Que va a ser toda la vida un misterio. Cristo es un misterio. Porque aunque es el verbo hecho carne, sigue siendo Dios. Entonces, claro, hoy la primera lectura es una carta que Juan le escribe a su comunidad. Acuérdense que cada apóstol va a salir de Jerusalén a establecer la Iglesia. No Iglesia, la Iglesia. Van a establecer comunidades de fe basadas en el querigma. ¿Cuál era el querigma? Cristo muerto, Cristo resucitado. Ese es el querigma. Eso es lo que van a predicar. Eso es lo que la gente va a aceptar. Y porque lo acepta, se bautiza. Que nosotros le hemos hecho a rabia. Nosotros le hemos bautizado a la gente y después le... No, a mí no me puede bautizar hasta que yo no conozca a Jesucristo. Por eso es que ustedes ven que aceptaron y después lo bautizaron. Nosotros hicimos esto al revés. Nosotros llevábamos bautiza a gente, bautiza a gente. Y resulta que son bautizados que no conocen a Jesucristo. No funciona. ¿Cómo yo voy a seguir a alguien que no sé quién es? Entonces, él está hablando a su iglesia que ya empezaban gente a hablar de Jesucristo en términos que no eran correctos. Porque Cristo estuvo muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo y habló muy poco. Lo que dijo es inmortal para siempre. Pero conocerlo, su naturaleza, eso no lo dijo. Además, la audiencia era muy poquita. Entonces, la iglesia, bajo la influencia del Espíritu Santo, que viene en Pentecostés, va a ayudar a la iglesia a reflexionar sobre la persona de Jesucristo. Y hubieron muchos errores, que es lo que nosotros conocemos como herejías. Montones de herejías principales entre los mismos obispos, los sucesores de los apóstoles, entre las comunidades. Porque no había maldad, no había maldad. Pero salían errores y a veces se los corregía y a veces se obstinaba. Y es donde venía entonces una herejía formal, condenada por la misma iglesia. Y a eso va a ser, a ella la van a enredar en dos o tres de ella. Que por eso la fiesta, o la celebración mejor que fiesta, la celebración del primero de enero, era María, Madre de Dios, que es la vocación más antigua del siglo V después de Cristo. Porque esa proclamación de María, Madre de Dios, es fruto de la corrección de una herejía. Por cierto, fue un obispo, fue un obispo el que, y no fue malo, Nestorio no era un hombre malo, Nestorio era un hombre equivocado. Y por salvaguardar la divinidad de Jesucristo, él decía, Cristo es divino y es hombre. María es la madre del hombre, pero no del divino Dios. Entonces, es como dividía a Cristo en dos partes. Entonces, María era la madre de la parte humana, pero entonces la parte divina, no. Entonces, los obispos se reunieron, por cierto, en Éfeso, donde la iglesia de Juan, concilio de Éfeso. Y entonces, se reunieron y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos diga si eso es correcto. Y el Espíritu Santo, con oración, con discusiones entre ellos, diálogos, momentos de reflexión, profundización en la palabra, teología, estudios de la palabra y demás, ellos llegan a la conclusión bajo la inspiración del Espíritu Santo y dicen, no, Cristo es el hombre Dios o el Dios hecho hombre. No lo puedes partir, porque entonces pierde toda la razón de ser la salvación. Si Cristo no es igual a nosotros, entonces no nos representa a nosotros. Y si no nos representa a nosotros, no hay redención. Y María es la madre del Cristo total. Por lo tanto, María es madre de Dios. Que a raíz de esto, como estaban reunidos en un palacio, ahí reunidos, la gente estaba afuera esperando la decisión de los padres conciliares. Y cuando llegan a la conclusión que era cuando nosotros decíamos, que es una lástima que hayamos quitado eso, el Espíritu Santo y nosotros. O sea, clarito, o sea, aquí habló el Espíritu Santo a través de nosotros, y eso nosotros no lo hacemos. En los documentos, cuando el Papa, sí, pero así fuera, no. No, nosotros nos reunimos y nosotros hemos decidido. Por eso metemos tanto a la pata. Pero cuando ellos estaban fresquecitos, ¿no? Para ellos el Espíritu Santo no era una palomita, era Dios mismo. Pues entonces dijeron, no, no, María es la madre del Cristo total. Y es el Cristo total, que es Dios hombre, hombre Dios. Entonces la gente que estaba afuera, que sin ser obispo ni nada, pero se llama el sensium fidelmo, el sentido de la fe de la gente, de la gente sencilla. Ellos nunca se habían, a nosotros que no nos vengan cuentos, que sí, que ahí saben, María es la madre de Dios. El pueblo, sin saber mucho, era alfabeta, ¿eh? Cuando lo proclaman, se estaban, dicen que eran cientos, dicen que fue una escena muy linda, porque era de noche, tenían todo antocha, porque no había luz eléctrica. Y no importa cuántas brigadas hubiera mandado nadie, no había luz eléctrica. Y dicen que entonces, ellos salen cantando por las calles. Viene cosa más linda, Santa María. Imagínense, ¿desde cuándo nosotros estamos recitando esto? Desde el siglo V. Esto no lo inventó un papa ayer que le, no, no, esto, esto, por eso es rezar el rosario. Cada vez que usted reza el rosario, usted está citando el anuncio del ángel y la fe de la iglesia. Viene para eso. ¿Cuántos de ustedes saben eso? No sabemos. Ese es el pecado. Que yo soy millonario, mi papá es multimillonario. Yo tengo dinero para votar y estoy viviendo abajo de un puente de miseria. Y vamos a tener que darle a Dios una explicación por esto. Que yo no quiero verme, porque yo estoy metido en este potaje. A los obispos le van a dar con palo y paleta. Porque mientras más suba, a mí yo cogeré mis nalgadas. Los que son de ministerio, no sé, porque no se crea. Como le dicen las familias reales a todavía, algunos reinos, por ejemplo en Inglaterra, la reina de Inglaterra, esta y todas, el padre de ellas, eran gente muy, muy seria. Y sabían el sentido de lo que era ser rey, ¿no? Que no era andar por ahí con una coronita y pónganme la fombra que yo llegué. Y saben lo que siempre, tú te rees, Carmecita, tú sabes cuál es la máxima que le dicen a uno cuando uno va a ser rey en Inglaterra. ¿Sabes cuál es? Desde que tú tienes conciencia de lo que le decís, Recuerda que con privilegio viene responsabilidad. Recuerda que con privilegio viene responsabilidad. Nosotros somos los niños mal creados de Dios. Nuestros hermanos protestantes no tienen esta mesa, ni tienen esta madre. Ellos están pobrecitos, es mucho. Pero no merecen toda la fe. Ellos tienen la palabra, mucho. Pero les falta, les falta la Eucaristía. ¿Y cuánto católico que tiene la Eucaristía no va a misa? A nosotros lo que nos va a echar para adelante son los protestantes. A nosotros no nos vengas con muchos cuentos. Habla con ellos. Que tú les diste gestos y les diste sacramentos y les diste madres y les diste santos y les diste... Pregúntale a ellos por qué no fueron testigos tuyos. A nosotros nos diste la Biblia, que es mucho, pero con esa Biblia lo que han hecho. Imagínese tú, con esa Biblia se han llevado a Puerto Rico. Y nosotros con una iglesia llena, llena de bendiciones. No, porque somos el niño más creado que como abre los ojos y le dice al chofer, ten el carro listo, pon el aire acondicionado para no pasar calor. Hay niños aquí en Puerto Rico que no saben lo que es montarse en una guagua. Lo que decía Winston Churchill una vez, decía, yo quisiera... Hasta una película dice, yo nunca me he montado en el metro. No se rían. Que yo les dije a ustedes, eso fue, lo sé, lo conozco a la persona. En el colegio San José, aquí cerquita, un maestro de cuarto grado llevó a sus estudiantes en una excursión. Los llevó al correr de Río Piedra a coger una guagua. Y los niños estaban como si hubieran ido a Disney. Porque jamás habían montado una guagua. Esos niños tienen un defecto de fábrica. Porque van a creer que se lo merecen todo. Y nosotros les digo esto porque tenemos... ¿Quién es Cristo para mí? ¿A qué me llevo a Cristo? Porque hoy como ayer, hay mucha gente viniendo a ustedes y a mí a preguntarnos si somos el Cristo. Esta gente no son mala gente. Aún los farisees, a mí me encanta cuando dicen, dino quién eres para decírselo a la gente que nos mandó. Porque la gente que nos mandó quiere saber si tú eres el Mesías o si tú eres Elías o si tú eres el profeta. Y viene la... Mírala con respuesta y dice, no, yo no soy ni el Mesías, ni soy Elías, ni soy el profeta. Yo soy la voz del que prepara el camino del Señor. Esa es la iglesia. Nosotros no somos el Mesías. Nosotros no somos Elías. Nosotros no somos el profeta. Nosotros somos la iglesia de Cristo que le prepara el camino al Señor. Esa es la misión. Por eso la iglesia es misionera. Que hasta todas esas palabras, yo no sé si alguien... Ah, no, los misioneros. Eso no piensa en Angola o en Congo o en la selva del Amazonas. No, no, no. Que le diga a ustedes que la misión... Miren, le voy a decir una cosa. Yo hablo con... Tengo sacerdotes amigos en América Latina. Y algunos de ellos me dicen, a mí me han dado... Muchos de ellos son religiosos, son jesuitas, dominicos, franciscanos, capuchinos, demás. Y me han dicho, a mí mi superior ya me ha dado a escoger varias veces para volver por el Brasil. Para ir a Río de Janeiro, para ir a Brasil. Y yo le he dicho, no, no, padre, por favor, déjenme en la selva. La selva es más fácil que el Río de Janeiro. Claro, las capitales son mucho más difíciles que la selva. Yo lo he visto, la gente sencilla. Uy, la gente es más amorosa y más abierta que los indios. No están viciados. Ellos no tienen el grillete ese que tienen los muchachos. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no tienen dinero. Algunos están con un taparrabo, pero una apertura, todo lo que tienen te lo dan. Es eso sencillo. Lo que pasa en Puerto Rico es cuando vas a la isla. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando tú pasas del peaje de Cagua, es otro país. Como que la gente le hacen una lobotomía, algo pasa. Porque todo es como que coge otra mente. Yo me acuerdo un día que fui a Ponce. Tenía que ser Ponce, por supuesto. ¿Entiendes? Y yo me acuerdo porque yo iba para... ¿Dónde yo iba, Dios mío, en Ponce? Por cierto, era cuando Fran estaba vivo. Y siempre me perdía cuando tenía que ir allá para Santa Teresita. Y me dio una pérdida de esa tonta. Y ya yo traté, yo, pero ¿qué va? Hasta que paré en una gasolinera. Y le dije, mire, muy buenas noches. Yo estoy perdido. ¿Qué le pasa, señor? Digo, mire, es que yo voy... Ah, sí, sí. Entonces, tres personas estaban... Mire, por aquí, por allá, dice uno. No, no, tranquilo. Sígame, que yo lo llevo. Y me llevó y me dejó frente por frente a la iglesia. Si es en San Juan, todavía estaría en la gasolinera. Porque es otra cosa, que la gente está apurada. Es otra cosa. ¿Entiendes? Todavía tú la encuentras. Y si vas a Las Marías, a Lares, uh, la gente es encantadora. Bueno, porque aquí es donde está la misión. Fran García, mi gran hermano, que extraño tanto también, me decía, yo no sé cómo tú puedes, Willy, yo no sé cómo tú puedes. Porque Fran, Fran estuvo aquí en San Juan unos ocho años obligados. Porque él lo eligieron, el superior de todos los capuchinos de Puerto Rico y lo volvieron a reelegir. Pero Fran, mientras él estuvo, y Fran estuvo treinta y pico de años de capuchino. Él nunca vino para San Juan, él se quedó en su querido Ponce. Allí fue que hizo su obra y estuvo en Aguada y estuvo mutuado. Pero él decía, no, Willy, yo no sé cómo tú puedes, yo no sé cómo tú puedes. Digo, pues yo quiero ser santo, hijo, tengo que buscar algún sitio que me haga santo, que es mejor que San Juan. Pero así es, así es. Y eso es lo que mucha gente, muchos misioneros, porque aquí hay una misión que muchos de nosotros no la hemos querido adoptar. Porque nos metemos en esas urbanizaciones nuestras donde no vemos a nadie para que no nos molesten. Negando la misión que nosotros tenemos. Es que la gente es muy fastidiosa y usted no es fastidioso. Es que la gente padre son del mero y usted no es del mero. Esa es la misión. Dar a conocer. Porque tú eres la voz que prepara el camino del Señor. ¿Y qué le costó Viviana a Bautista esa misión? La vida. Pero lo que pasa es que nosotros, ¿saben cómo le damos? Nosotros queremos el catolicismo del huapachá, del pachangueo. No, no, eso no existe, hermano, eso no existe. Ese es un pachangueo que nosotros tenemos. Yo cojo, yo voy, hermano. Y yo les pido perdón, aparte. Esas cosas, ¿saben lo que es ayer? Misas ayer a las siete de la noche. Pero si ya es casi lunes. Entonces, hay gente que dice, ¿te lo han dicho? Ay, padre, es que tanta misa, tanta misa. Porque coincidió el 24 con el domingo 4 de Adviento y con Nochebuena y el otro día era 25. Tanta misa. ¿Y cuántas veces usted ha ido al mall de Plaza de las Américas? Algunos no pueden contarla porque no se acuerdan ya. No importa. Ahí sí yo puedo ir muchas veces a gastar un dinero que a veces ni tengo. Pero no importa. Eso sí que no importará. Que yo a mi iglesia me ponga una vez al año, cada seis años, que yo pueda tener que ir a misa. Oye, eso es muchísimo. Hermano, por favor. Entonces, después nos pregunten de qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que no hemos sido fieles a la misión. Esto sucede, lo que ha pasado este año, sucede cada seis años. Y hay gente, ay, pero usted sabe lo que es, padre. El domingo voy por la mañana y después por la noche, medianoche. Y después al otro día, ay, padre, tanta misa. No lo digas muy alto para que no te caiga un rayo encima. Malagradecido. Y esta gente hay que anunciarle otra vez a Jesucristo. Esa gente nunca lo han conocido. Conocerlo es amarlo. Y amarlo es servirlo. Y ese es el problema. Tenemos un problemita grande en nuestras manos. Porque se nos ha ido de la mano. El mundo se nos fue de las manos. ¿Y dónde quedó? En gente que pretende ser Jesucristo, pero no lo es. Que es la lectura de ayer. Son el anticristo. El que niega a Jesucristo, dice el mismo Juan, es el anticristo. Con manúscula. Porque los anticristos le preparan el camino al anticristo. Que por ahí debe estar. Yo creo, ya yo soy de los que digo que ya el anticristo nació. Está preparando. Preparando sus huestes. Sus esbirros le está preparando. Y sobre todo esta gente que niega a Jesucristo. ¿Ustedes saben cuánta gente dice a ti? Aquí en Puerto Rico. Que no creen que son ateos. Uh. Y aquí hay una persona que uno de nuestros ojos. Tranquilamente. Que cuando ella me lo dijo. Una persona que estimó mucho. Ella dice, padre, yo tenía ganas de llorar. Yo merecí todo. Mira, yo no voy ya a la iglesia. Oigan, prepárense. Porque yo me di cuenta. No es que yo he cogido vivir con mujeres. O he cogido la droga. No, no. Oigan la frase. Yo me doy cuenta de que cuando yo estaba en la iglesia. A mí las cosas no me iban tan bien como ahora. Uh. Eso es el diablo. Porque tú dices, mira padre, yo estoy viviendo con mi novia. La carne. O estoy trabajando mucho el mundo. Pero cuando yo diga que cuando yo estaba en la iglesia. A mí no me iban las cosas como ahora. ¿Y ese ahora de dónde viene? Si te postras ante mí. Te daré todo esto que es mío. Y ahí está. Y comía con nosotros. De esta mesa. A veces me dicen, usted está triste. Yo no estoy triste. Yo, gracias a Dios, estoy muy tranquilo y muy en paz. Sí tengo una inmensa preocupación por ustedes y por el mundo entero. Y algunos coperos me dicen, no te quejes, Willy. Mira, tú en la misa diaria tienes un grupo de gente. Yo nada más que te... No. Mal de muchos es remedio de tontos. No. Yo sigo diciendo que yo. No es que estuviera bailando en un pie. Pero, ¿qué usted quiere? Yo, que la misa diaria esté esto repleto. Ah, pero padre, usted está pidiendo mucho. Mucho. Dios nace. Dios predica. Dios muere y Dios resucita y establece una iglesia. Y pedir que la gente vaya a misa diaria es pedir mucho. Yo no creo. Tal sacrificio merece otro tipo de respuesta, me parece a mí. Y yo no me voy a conformar nunca con nada, ¿no? Ni en ustedes ni en mí. Jamás en la vida. Siempre más para Dios. Siempre más para Dios. Y lo mejor para Dios. No, claro. Ah, pero no, 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 no. Lo mejor para Dios. Y yo le pido mucho porque estos días, que está uno como así un poco, porque pasó esto y pasó lo otro. Y estamos un poco, porque entre el ciclón que nos ha dejado un poco tirulecos y un poco que también esto ha sido como un poco encima de lo otro. Por ejemplo, no vamos a tener tiempo para meditar la epifanía, porque hoy fue la epifanía y al otro día es el bautismo de Cristo. O sea, que no nos dejó oler el incienso de los reyes magos. Pero hay que hacer un esfuerzo y pensar que los regalos que se ponen delante del niño recién nacido son los regalos que los reyes le ponen a alguien que yo sabía que un día los bautizaría con agua y con el Espíritu Santo. Que sigue siendo el que nos acoge, el que nos redime, el que nos salva, el que nos acompaña, el que nos perdona y el que nos quiere llevar al encuentro del Padre. Y eso, hermano, por mucho que usted lo practique, siempre hay lugar para más. There's always more room to be of God. Siempre hay más sitio para ser de Dios y más de Dios. Decía Santa Bernadita, que siempre he querido ponerlo ahí afuera, dice, nunca amaremos demasiado. Nuestra patrona, nunca amaremos demasiado. Ni a Dios, ni al prójimo. Así que yo le pido mucho a Dios y a esta madrecita del cielo. La dejé ahí en estos días porque como le hemos perdido prestado a la capilla, aunque ella está ahí, ella está ahí, pero siempre ella está tan presente. Para que ella, especialmente esta vocación, que nos pedía mucha oración. Y a mí me encanta cuando la Virgen de Fátima le dice a los pastorcitos, rezen, rezen, rezen el rosario. Por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Tanta gente buena que no lo conoce. ¿Y saben por qué no lo conoce? Porque no se lo han presentado. Y si se lo han presentado, no ha sido el verdadero. Una caricatura. No, Cristo no es una caricatura. Cristo es alguien que merece ser presentado con todas las leyes de la ley. Y eso es lo que tenemos que pedir, que seamos misioneros, que vivamos tanto a Cristo, que se nos salga por la boca, que se nos salga por los ojos, que seamos nosotros portadores del gran tesoro que hemos recibido, que es a Jesucristo el Señor. Que así sea. Hermanos, con plena confianza en Dios, que nos invita a permanecer en Él y nos ofrece su vida eterna, oremos con toda la iglesia diciendo, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la iglesia siga dando en el tercer milenio testimonio de Jesús y de la salvación definitiva que nos trae, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que contemplando el misterio del amor de Dios, los pastores de la iglesia experimenten cómo se renueva su fe y crecen sus deseos de predicar la verdad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Mesías que Juan predicó y que vino a traernos la paz, la ponga en el corazón de todos los hombres, en las mentes de nuestros gobernantes, en la vida de los pueblos que están en guerra, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios con su misericordia visite a los agonizantes, enciende en ellos el deseo de alcanzar el cielo y les acoja en su felicidad. Para que Dios con su felicidad. Para que Dios con su felicidad. Para que Jesús, la palabra eterna del Padre, nos vivifique y nos haga permanecer en él, oremos. Te lo pedimos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Pedimos por nuestro diácono, por muchos años, Ángel Rivera, por una intención especial de la familia Flores Díaz, por el Señor José Antonio García Walter y por Marilú Gómez. Para que las personas que piden oración y están enfermas tengan este tiempo. Todo en la vida tiene su pro y su contra. El morir rápido, pues, no nos sufre nada. Y si está en gracia, te cierran los ojos y lo abres en la presencia de Dios. Pero hay un peligro con las muertes repentinas. No te preparan. No te preparan. Pero, bueno, no sufres. Ahora, las personas... Venga, nosotros, que pan, enfermos de cáncer, diálisis, hay enfermedades que son muy lentes. Sí, lo puedes ver como una gracia. Tienes tiempo para prepararte. Que no todo el mundo lo usa. Entonces, qué lástima que la... No, es una gracia. Para confesarse, para recibir la unción, para prepararlo todo, para acercarse a las personas. Yo creo que cuando a una persona le diagnostican una... El final, me acuerdo a mami, ¿verdad? Que te dice la familia, mira, ya esto está en este estado, esto para acá. A no ser un milagro. Los médicos son muy delicados en esto, pero te lo están diciendo. Y aquí, como le dijeron a José con esperanza, ¿no? Llévasela a su casa. No le hagan más cosas. No le hagan más operaciones. Ya, aquí no hay nada que hacer. Pues, hay un momento de gracia. Y pues, hay gente que ha crecido muy cerca a Dios. La lástima, por eso la lástima no es buena. Porque la lástima hace que... No, es un momento de intimidad. Porque cuando usted está ahí, Dios le va a dar unas gracias que no se las da cuando usted está sano. Por eso nosotros tenemos que ser agentes espirituales en la vida de nuestros hermanos. No veo que usted tiene muchos amigos que no... Que sí, van a mises domingos, pero no saben ni por qué van. Van más bien por tradición. Y no pueden poner enfermedad. No, no pueden porque no tienen cómo. No es que sean malos, pobrecitos. Es que nunca tuvieron una fe activa. Tenían una tradición cristiana, católica. Una tradición. Pero el problema es que cuando vienen estos momentos, la tradición no es suficiente. No ven que te están muriendo. Y no hay nadie que te lo quite de encima. Y ahí es donde aparece el amigo. No para que decía... No, no llores conmigo porque tú se me matas. Usted se convierte en un director espiritual. Vamos a rezar. Te traes un libro. Tú quieres que te lo lea. Quieres que busque a alguien que te traiga la comunión diaria. O sea, usted se convierte en un director espiritual. Si es que usted tiene para dar. Si usted está peor que esta persona, ¿qué vamos a hacer? Rezar el rosario con la persona, la coronilla. Todos los días. Si usted no trabaja, no está haciendo nada. No te preocupes. Pues todos los días yo vengo a la... O sea, usted se convierte en un acompañante. Pero no para ir a hablar de que... Ay, ¿te acuerdas cuando íbamos nosotros a hacer un shopping? No, también eso. Pero usted se convierte. Porque entonces a la persona le das la mano. A esta persona no se deja sola. Y muchas veces la dejamos solas. Porque claro, yo no puedo dejar a la persona que yo lo quiero tengo. Y quiero que sepan que cada día hay más personas con problemas. La cantidad de gente que se está muriendo de cáncer es algo impresionante. Es una pandemia lo que hay de cáncer. Y muchas veces esta gente está solita. Y los médicos que le dicen, dele calidad de vida. Por eso usted tiene esa frase como ya trillada, ¿no? Llévesela para su casa y dele calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que tenga unas buenas almohadas. Que me... La porfina. Sí, fantástico. Pero ¿quién me acompaña al encuentro con Dios? ¿Quién me acompaña al encuentro con Dios? ¿Quién me da esperanza? ¿Quién me dice, no todo está terminado? Te vas a encontrar con el que es. ¿Quién me dice a mí eso? Si todo el mundo está... Imagínate tú. Y eso, estamos hablando de mucha gente. Así que vamos a pedir por todas estas personas. Esto fue lo que tuvo Esperanza. Tuvo un muy buen marido. Yo hace días que no sé de José. Pero José conmigo, contate. Esperanza tuvo un marido que la acompañó. Ahí sí que José, José fue José. La acompañó, la ayudó. Y Esperanza muere. Hablé como una hora mismo. Mi Esperancita murió con una paz. Él estaba ahí. Y a lo mejor le ponen en camino una persona. Pero acuérdense. Para dar hay que tener. Para que estas personas tengan un acompañante espiritual. Que les censure de que después de esta vida comienza la vida. Esto no es hasta aquí. Yo si hay algo que estoy seguro es que esto no fue nada. Esto no sirve para encontrarnos con Dios. Esto no es. Lo que es, está por comenzar. Está por comenzar. Para que todas estas personas tengan una presencia de su familia, de sus seres queridos. Y que Dios les quite el miedo. El miedo paraliza. Que Dios les quite el miedo. Y que vivan todos los días como un regalo de Dios. Oremos al Señor. Oremos también por los que ya han partido. Lourdes Rivera. Miriam. Picó. Basilia Ayala. Rosario Ramírez Marta Concepción y Luis Rubén Rodríguez. Para que descanse en la paz de Dios. Dios roguemos al Señor. Te pedimos Señor. Dios nuestro. Que enviaste a Juan. A dar testimonio de tu hijo. Y nos envías. A nosotros. Anunciar. Tu buena noticia. Atiende nuestras súplicas. Y nos permitas. Que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La número 20. La página 5. Cantemos, cantemos. Vamos a cantar. Cantemos, cantemos. Vamos a cantar. A Dios de los cielos. A Dios de los cielos. En este lugar. A Dios de los cielos. En este lugar. Por en esta misa. Se va a repetir. Por en esta misa. Se va a repetir. Lo que a los cristianos. Nos hace vivir. Lo que a los cristianos. Nos hace vivir. Cantemos, cantemos. Vamos a cantar. Cantemos, cantemos. Vamos a cantar. Al Dios de los cielos. En este lugar. Al Dios de los cielos. En este lugar. Unió bien mandada. Se logran crear. Unió bien mandada. Se logran crear. Que la Eucaristía. Que Cristo nos da. En la Eucaristía. Que Cristo nos da. Orate, hermanas y hermanos. Para que este sacrificio. Que es mío. Y también de cada uno de ustedes. Sea agradable al Señor Padre. Todo poderoso. Que el Señor recibe. Que el Señor recibe en tus manos este sacrificio. Para la avanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta como das, Señor, las ofrendas de tu pueblo. Y por medio de este sacramento celestial. Haz que se haga vida en nosotros. Cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados del Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Santo Dios todopoderoso y eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne. La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente. Lleguemos al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles. Y con todos los coros celestiales. Proclamamos su himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sangre del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sangre del cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Lourdes, a Miriam, Basilia, Cassiano, Martas y Luis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también. San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernadita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Allí nos espera Jesús, allí, allí nos espera Jesús. Queremos, pues, currones y miel para ofrecer al niño Manuel. Queremos, pues, currones y miel para ofrecer al niño Manuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Manuel. Amén. 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 Palma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviágame. Amén, mano del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, detiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones, su poderosa eficacia, para que al recibirla, nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con nuestro espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos y sus trabajos, dignas de Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recuerden que mañana es el último día para traer algún tipo, algún regalito para los niños o las niñas. Les he dicho verdad que este año esperamos un poquito más de niños que antes, porque las personas que venían a almorzar, pues se les dijo que el día 6 pues iba a haber una fiesta para los niños. Y siempre una cosita que hay que darle a los niños y no lo traigan envueltos, sino para saber si es niño o niña. El otro es también, los niños tráiganlos para que vean el nacimiento. El nacimiento nos queda muy poquito tiempo, porque ya el domingo es el bautismo del Señor y ya se acabó. Se acabó el tiempo de, hay que correr, hay que quitar todo esto, porque ya el lunes estamos en el tiempo ordinario, así que van a ver ya el verde, vuelve todo. Porque, y es muy bonito seguir con la liturgia, ¿no? Porque si uno, le digo, la iglesia nos habla a través de la liturgia. Entonces es lindo que usted venga el lunes y ya todo esto está, ya te vuelve el tiempo de Navidad. Como un día va a venir, y todo esto es morado. O sea, y usted está hablando, lo que pasa es que la gente, no sé, esos colores y por qué, y todo tiene, está hablando. Por eso hay que aprender el idioma de la iglesia, que es la liturgia. Y si usted lo habla, esto es fantástico. Nosotros los sacerdotes, no se crean que pues somos curas, porque algunos dejan esto hasta el mes que viene, no, no. Pero si uno hace, a mí la liturgia me fascina. Entre las cosas que me hubiera gustado estudiar, dentro de la misma sacerdocio, era la liturgia. Hay un doctorado en liturgia. Y es espectacular, o sea, la riqueza de la liturgia de la iglesia. La riqueza. Es impresionante. Todo, todo, cómo se ha ido todo. Esto tiene una historia, todo. Porque el altar en el centro. Ustedes nunca se han preguntado por qué es cuadrado. ¿Ustedes han visto otro altar así? ¿Por qué? Ustedes no son curiosos. Bueno, son curiosos por otras cosas, pero bueno. Porque cuando yo diseñé, acuérdense, cuando yo llegué aquí la iglesia estaba ahí. No me hablen de ese tiempo. Bueno, si a mí no me dio un infarto, no me va a dar. Porque la verdad que esto estaba en muy mala condición. La casa de Dios estaba en muy mala condición. Cuando yo diseñé todo, la piscina bautismal. No sé si ustedes se van. Cuando yo ya les voy a dar el recorrido. Para ir a la piscina bautismal hay un escalón. Para entrar al coro hay dos. Están al mismo nivel. Este altar tiene las dimensiones del altar del holocausto del templo de Jerusalén. Era así. Aquí se hacía el sacrificio diario del cordero. No sé yo. Estamos haciendo ahora el sacrificio del cordero que quita el pecado del mundo. Todo. Todo está así. Todo aquí. Todo, todo, todo. Los solos están al lado de la piscina bautismal. Porque del agua y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos confiere con el Santo Crisma. Todo, todo tiene. Aquí yo tenía que tener un guía. Y te puede. ¿Por qué escogimos dos santos? Este aquí tiene muchos santos. Y todas las imágenes están hechas en la misma casa o de orfebrería de México. O sea, yo no tengo uno que es colómero. Y se dan cuenta, todas las tallas tienen la misma. Porque te dice la liturgia que los santos nos deben inspirar. Y hay cada imagen de santo que te hace salir corriendo. Parecen unos muñecos viejos. Y te lo dice, es que te lo dice el libro. Es igual que si a usted se le rompe una imagen. No la tenga. No se deben tener imágenes rotas. Porque ya el símbolo o el signo no es. No habla. Tenía una virgen con la... Aquí se había caído una imagen. Y se había caído. Porque vino un loco, un di, cogía a la virgen y la tiró al piso. Alguien la pegó. Y le hizo un traje que parecía... Parecía una muñeca. Dice, ¿pero qué es eso? ¿Ves? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ya el signo no habla. Y si te habla... Yo voy a ver si... Es como usted va a una iglesia y ve todas las cosas y era telaraña. Y digo, pero aquí nadie limpia. Entonces, el signo se convierte en que... En un contrasigno. Y la liturgia te dice... Todo. Igual que nosotros tenemos estas flores, porque la cuestión de que no hay flores. Pero inmediatamente, porque no se ponen flores plásticas. Es que las flores están muy caras, pues come menos, gasta menos en la comida y dale más flores naturales a Dios. O sea, igual que está prohibido usar velas de parafina. Las velas tienen que ser de cera pura. Todo tiene un sentido. Todo. Pero a veces no lo hacemos, entonces ya el signo no habla. Por eso es como muchos católicos. Yo lo entiendo, la gente dice, esto es siempre la misma cosa. Claro. Y una señora un día me decía... Padre, venga acá. ¿Y por qué ustedes fumigan ahí en el altar? Digo. No, mamita, yo no fumigo. No, pero usted echa ahí un humo. Digo, eso no. Eso se llama incensar. Ah. Por eso cuando yo vengo aquí a los funerales, yo me tomo el tiempo de decirle... Porque a veces la gente está ahí así. Están más muertas que el muerto. Ustedes se ríen de estas cosas. O sea, el último funeral que hubo aquí, que por cierto no era de aquí, me pidieron a la iglesia. Yo se la doy aquí, la necesito. Vinieron 12 personas. Por cierto, el padre Tony me estaba diciendo, creo que era Agustín. Fui tú, tú, era Agustín. Que tú te quedaste. Dice, porque eran 12 personas. El padre estaba listo. Le dijo, creo que Agustín, Guarras, fue uno de los dos. Digo, mira, no ponga nada más que pon 12. No trae, pues somos como dar un 2. Se paretó ni se quedó. Porque de las 12, acumularon 2. ¿A qué vinieron? A una misa para el muerto. La misa la necesitas tú que estás más muerto que el muerto. Y se lo vuelvo a repetir. Nosotros no podemos seguir así. Porque la mayoría de los que estamos aquí, con excepción. Y hoy hay muchísimos jóvenes, hay 4, 5. ¿Quién se va a sentar donde está Viviana? Eliseo, ¿quién va a ser ministro por ti? Margarita, ¿quién va a encantar? ¿Quién va a ser de sacristán? Y ahora, nosotros nos estamos cavando la tumba. Y en varios lugares, no de Europa, de Estados Unidos, ya están cerrando parroquias y vendiéndolas para que hagan un parqueo. ¿Por qué no hay gente? Entonces, ¿qué está aumentando? El islamismo. Que no quiere a Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros, hay que rezar más. Hay que ser más cristiano. Hay que comulgar. Hay que rezar el rosario. Hay que meterle ganas a esto. Yo soy católico. Y usted no tiene por qué abuzonarse de su fe católica. El musulmán no se avergüenza de ser musulmán. Ni es judío tampoco. Y nosotros tenemos una cosa. Yo soy cristiano y soy católico. Yo tengo detrás de mí, dos mil dieciocho años de historia, confirmadas con sangre de mártires. ¿Sabes lo que yo tengo detrás de mí? Qué pedigrí y qué nobleza y qué niño muerto. Yo vengo de la aristocracia del cielo. Y si usted no se ha dado cuenta, busque su algo geneológico que no comenzó con su tatatatarabuelo. Comenzó en un pesebre. Se selló por la cruz y está resucitado. Ese es su genealidad. Así que si usted no sabe defender su fe, vuelva a coger el libro del Catecismo. Jovencita, necesitamos mujeres médicos, necesitamos católicos. No cristianos, no cristianos, católicos. Tenemos una madre que nos empare y nos protege. ¿Cuántos rezan el rosario? Es que yo me aburro. El aburrido eres tú, no eres el rosario. Métele mano al rosario. Es que yo me quedo dormido. Te quedas en los brazos de la Virgen. Que hay gente que se queda dormida oyendo Noti1. O con el televisor puesto, viendo porquería. Reza el rosario. Bueno, se los digo hermanito porque este año viene fuerte. Yo se los digo, yo no voy a decirles mucho de este año. Este año viene fuerte. Pero con Dios no hay problema. Si mira, ya estamos recuperados. ¿Dónde están las líneas de gasolina? Aquí estamos. Y aquí estuvimos dos meses sin luz. Bueno, pues ya estamos. Pero que cualquier cosa que venga por ahí, nos encuentre de pie con la mirada fija en Dios que con Dios todo y sin Dios nada. Quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Gracias a Dios. Nuestra misa ha terminado. ¡Sava electora. En marcha. Este año. Ay. Al mixeda. Mira. Estaba. Ibiza. Ay. Por ende. Por ende. Yainterest.